Música Y lo que las mujeres priistas siempre provocamos en cada reunión es que ellas crean y que se entiendan lo importante que son para nuestro instituto político que ellas en ese momento sientan ese gran cariño que tiene este partido por ellas ese gran reconocimiento que tiene por ellas El día de hoy tuvimos la oportunidad, 100 mujeres de estar aquí capacitándonos y otros 20 solidarios hombres que se unieron a este curso de capacitación en donde José de Moya nos explicó cómo debemos hablar en público cómo tener más herramientas para ser muy elocuentes en lo que decimos pero sobre todo muy asertivas Me llevo mucho porque a pesar de estas pláticas hemos aprendido mucho y estas pláticas las llevamos a cabo en nuestra delegación Y es para bien de nosotros tener este tipo de cursos ojalá y se continúen para que nosotros sigamos superándonos y reafirmando nuestros propios ideales Pues es muy constructivo para nosotras como mujeres para podernos desarrollar y poder desempeñar otra actividad aparte de los hogares de la casa Con capacitación, el PRI corresponde a la lealtad y el compromiso de las mujeres PRIistas del Estado de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!